Apareció la situación que aparece en relación con Omar Rojas, tiene una trascendencia institucional para la JV que requería, que nosotros entendíamos, requería que la Comisión Provincial esté presente charlando y discutiendo con los compañeros en asamblea para aclarar cualquier duda que surgiera al respecto. En realidad, nosotros informamos, le informó José, que es el secretario adjunto de la departamental, que Omar en el día de ayer decidió pedir una licencia hasta tanto haya una resolución de la justicia en la investigación que se está llevando adelante. Eso produjo, en los afiliados, una respuesta favorable. Nosotros, tanto de la conducción departamental como de la conducción provincial del gremio, también creemos que era la mejor decisión, fundamentalmente para que no quede ninguna duda de que la actuación de la justicia va a ser una actuación sin ningún tipo de interferencia. Y que en un tema tan delicado como el que aparece, quede absolutamente claro cuál es la situación que apareció y que la decisión de la justicia va a ser lo que tenga que ser. Perfecto. ¿Qué fue lo que plantearon los afiliados a propósito de lo planteado? Con esta situación y también con la paritaria, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Bueno, lo que hicimos al principio de la asamblea fue una información, lo que planteaba Pablo respecto de la conducción departamental, que el compañero Omar Rojas, secretario general, se tomaba una licencia y nosotros apoyábamos esa decisión y que nos íbamos a hacer cargo de la comisión departamental, yo como adjunto, con los compañeros que me acompañan, para seguir trabajando con el gremio, que el gremio no pierda la actividad que tiene programada en esta segunda parte del año, donde está previsto una nueva paritaria, o mejor dicho, una reapertura de la paritaria salarial, que habíamos cerrado y que habíamos quedado en que en el mes de agosto se volvía a reabrir para evaluar el progreso de los precios y de la inflación. ¿Cuáles son las expectativas en este segundo semestre del año? Y estamos siempre con la expectativa de conseguir un recupero de nuestro salario, que hemos perdido, digamos, consideramos que a través de las distintas consultoras que efectúan estos cálculos, estamos perdiendo alrededor de un 10% del salario real hasta ahora, y para recuperarlo tenemos que lograr que el aumento del segundo semestre, digamos, por lo menos nivele esa pérdida y si podemos lograr un poco más. ¿Cómo será la agenda justamente de esta reapertura de paritaria para ustedes como gremio? Mirá, por lo pronto había un compromiso del gobierno de convocar a la reapertura esta semana, que ese compromiso no se cumplió. Nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Trabajo que haga la convocatoria paritaria y hoy se está discutiendo en asambleas en toda la provincia, la asamblea de Azul tomó una definición que tiene que ver con la adhesión a una medida de fuerza nacional que hay el próximo jueves 11, el paro nacional de ATE y otros sindicatos, en la medida de que el gobierno continúe con esta postura de no convocar a paritaria, o si efectivamente la convocara y no hubiera una oferta que mejore ese porcentaje del 32,5% que acordamos en mayo y que indudablemente es un porcentaje que hoy con la evolución de precios que hubo en los últimos meses, evidentemente es insuficiente para cubrir la pérdida de poder adquisitivo del salario de los judiciales. Además del problema salarial, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los trabajadores en el ámbito de la justicia? Bueno, hoy con una inflación tan grande, indudablemente que el tema salarial se lleva gran parte de las preocupaciones, pero el Poder Judicial tiene una cantidad de deficiencias estructurales, deficiencias que impactan, por un lado, en la calidad del servicio que la justicia le presta a la ciudadanía, que es el principal problema, pero también impactan sobre la calidad de las condiciones de nuestro trabajo. Esto tiene que ver con los edificios en los que trabajamos, con la sobrecarga laboral que se produce en muchos de los foros por falta de personal y por falta de organismos. Creemos que las situaciones de violencia laboral que generan muchas veces esa sobrecarga laboral son los principales problemas que tienen que ver con la falta de personal, las condiciones de infraestructura en los edificios que trabajamos, que afectan tanto a los que trabajamos como a la gente que viene a hacer trámite a la justicia. Creemos que esos son los principales problemas que tenemos que enfrentar en los próximos meses.